hola y bienvenido bienvenida a este nuevo capítulo en nuestro curso del epic esencial en este capítulo vamos a ver un pequeño taller una pequeña actividad de cómo utilizar las herramientas que hemos visto en el vídeo anterior que es yo de pkg apt rpn es cierto acá vamos a iniciar con lo que es efectivamente la paquetería de red hat que yo que es rpm vamos a utilizar fedora que fue el sistema operativo que instalamos al inicio si tiene 107 instalantes instalaste 107 no hay problema te va a servir exactamente lo mismo no sin antes recordar de que todas las actividades que vamos a hacer en ese preciso momento van a ser por consola pero recordarte que efectivamente también yo tengo mi centro de software donde yo puedo buscar software puedo instalarlo directamente desde los repositorios no acá nosotros nosotros tenemos nuestra tienda de software bueno acá me estoy diciendo que si queremos activar un repositorio software de terceros lo podemos activar eso es indiferente en ese momento para nosotros realmente no es nada del otro mundo pero bueno esto como lo ves acá en este preciso momento es una interfaz gráfica para instalar actualizaciones para ver que software tenemos instalado para todo esto pero bueno nuevamente lo menciono no vamos a hacer absolutamente nada por interfaz gráfica en este punto no quiero realmente mostrarte cómo funcionan estas herramientas o utilidades que vimos en el vídeo pasado que yo y rpm principalmente nuevamente te recuerdo este vídeo o esta guía te va a servir tanto para fedora como para centos como para reja principalmente así que no vayas a asustarte si vas a tener un centro de frente o si instalas es el centos te va a servir sin problemas listo bueno ahora lo que vamos a hacer realmente es abrir la consola no una de las cosas más importantes bueno tengo que esperar que se termine hacer la comprobación una de las temas más importantes que nosotros como administradores como usuarios en genuinos es acostumbrarnos a la consola no porque se tenga que hacer las cosas por allí sino que es por comodidad o rapidez no bueno va acá ya están las actualizaciones basta solamente con board vamos a cerrar esa pestaña y vamos a buscar la ternal entonces acá buscamos y buscamos ternal listo allí la tenemos bueno ok hemos hablado mucho los repositorios que ya tenemos la consola abierta y vamos a empezar a hablar un poco lo que es el comando yo más adelante vamos a después vamos a hablar de rpm entonces yo vamos a ver si tenemos manual si efectivamente vemos que tenemos nosotros podemos obtener ayuda con el comando man que hace referencia manual vamos a amplificar esto y vamos a ver si podemos aumentar el tamaño de la fuente apariencia texto espaciado acá está tipografía personalizada quiero que pues obviamente la vea toca la grande 19 y a mí realmente la que me gusta es noto sands no está no démosla así tal cual no nos compliquemos en este momento listo ok espero que ya te quede un poco más claro entonces tenemos man para obtener ayuda acá tenemos el comando yo que actualmente en fedora pues está utilizando un tema una redireccional comando nuevo que es dnf que todavía está bajo pruebas pero nos va a seguir sirviendo como tal el comando yo vale comando manual y accedemos al manual del comando yo vamos a darle q listo allá nos salimos que hemos de validar primero los repositorios yom repolits de esta manera bueno acá me faltó algo ejecutarlo con sudo con la finalidad de poder tener esto o algo más a nivel de detalle o sea para poder ejecutar ciertos comandos ya que como si con usuario convencional no me va a dejar ejecutar ciertas opciones como instalar desinstalar software tengo que instalar la contraseña o tengo que habilitar la contraseña ok entonces acá tenemos el comando yom repolits para listar los repositorios que tenemos instalados nuevamente como cuando realizamos la instalación de fedora no lo actualizamos porque lo queremos actualizar ahorita no se me está demorando un poco allí pero vamos a esperar a que termine de descargar los repositorios etc pero bueno con este no importa si estás en centos no importa si estás en red hat etc yom repolits te va a servir para mirar observar y ver los repositorios desde donde se descarga software oficial software autorizado por red hat software autorizado por la comunidad de fedora software autorizado por centos por así decirlo que nos podemos encontrar obviamente por allí pero mira que está un poco demorado mientras tanto podemos seguir abriendo otra consola entonces control shift y ves que se me abre otra ventana otra tab ahí tenemos donde están los repositorios vamos a hacer un ls vamos a hacer un sudo para ejecutarlo con privilegios de administrador si te da una advertencia no importa ignórala que te está diciendo que ten cuidado con los comandos que vas a ejecutar etc y un punto repos punto listo acá entonces acá me despide la contraseña de mi usuario si ves password for el epic essentials que es mi usuario con el que me conecte entonces acá vamos a limpiar cómo limpiar la pantalla con control y la tecla L listo ahí tenemos algunos repositorios que lo tenemos ya instalado vamos a ver todavía sigue actualizando y estas estos archivos que tú ves acá son archivos correspondientes a información desde donde yo descargo información descargo los servicios descargo los programas vamos a ver por ejemplo este el repositorio de actualizaciones te vamos a dar un sudo fedora hubdates punto rep listo en tus centros te pueden aparecer menos no importa es exactamente lo mismo vamos a utilizar acá el comando cat que el comando cat me permite visualizar el contenido de un archivo cierto me lo muestra en pantalla una sola vez no necesito que me muestre abrirlo ni nada solamente sudo cat para ver la información del archivo y listo con el mouse vamos y nos podemos subir y bajar y vemos acá una información por ejemplo acá tenemos un repositorio que se llama hubdates debug info me dice desde donde se descargan esa información si está habilitado o no está habilitado si se valida la firma de verificación del repositorio si no se valida acá lo estamos validando efectivamente vamos a ver uno que está habilitado que acá diga enable one míralo acá acá lo tenemos ¿cuál es este? ah el principal el de hubdates entonces acá encontramos que se encuentra habilitado desde donde se descarga efectivamente los actualizaciones o los archivos de actualización la llave donde se encuentra la llave para poder validar ese repositorio que sea oficial y no sea pronto un hombre en el medio entonces si pasa esto y la llave no coincide con el servidor pues obviamente me va a mandar una advertencia diciéndote el repositorio de donde lo vas a instalar no es oficial no está firmado adecuadamente etcétera entonces obviamente uno se previene de hacer la instalación de ese software pero bueno eso es en pocas palabras lo que se encuentra dentro de este directorio los diferentes repositorios desde donde Fedora CentOS o Red Hat descargan su software ¿vale? vamos a darle nuevamente vamos a limpiar la pantalla con control L listo vamos a ver cómo está listo ya me actualizó me hizo una actualización acá de los del sistema ¿cierto? de la caché realmente lo que hizo acá fue actualizarme la caché de repositorios y me dice ID del repositorio y nombre del repositorio tenemos 1, 2, 3, 4 tenemos el de la base y el de las actualizaciones lo tenemos allí en tu CentOS te puede aparecer base te aparece esto HubDays te puede aparecer EPEL te puede aparecer extras ¿vale? entonces eso depende de la distribución acá en este momento en Fedora nuevamente lo repito me aparece estos repositorios que aparecen allí ¿listo? bueno nuevamente lo repito esto lo podemos hacer por interfaz gráfica hacer una instalación de un paquete buscarlo instalarlo eliminarlo mirar dependencias obtener información vamos a empezar con lo básico vamos a ejecutar el comando yun esta vez nuevamente con sudo ¿cierto? sudo yun y vamos a buscar el paquete opencsh vamos a ver qué me aparece nuevamente la contraseña de sudo que es la contraseña del administrador que es la misma contraseña de mi usuario vamos a ver qué aparece me dice que última comprobación de caducidad en metadatos vamos a ver qué me está diciendo miren hace 8 minutos el jueves el jueves 22 de noviembre así a tal hora y acá efectivamente yo busqué nuevamente acá yo lo busqué y me encontró esas coincidencias acá la encontramos me dice mira Fran esas son las coincidencias que tenemos con opencsh cuál es el que realmente deseas instalar a mí me interesa instalar este opencsh server listo pero deseo tener más detalle de este paquete entonces para obtener más detalles del paquete basta con dar sudo yuninfo opencsh server entonces de esa manera el sistema va a consultar repositorio y me trae más información de hecho paquete vale me dice quien lo creó o bueno la arquitectura me acuerdo tenemos la arquitectura cuando se fue la última versión la versión que tenemos el tamaño el repositorio desde donde viene el resumen como un asunto por así decirlo desde que se va a descargar la URL obviamente la información del servicio o el paquete que va a instalar o el software o programa que va a instalar y la descripción obviamente del paquete listo ahora que hacemos mira que encontramos más información nuevamente nombre listo bueno ahora que vamos a hacer vamos a ejecutar vamos a instalarlo cierto como instalamos pero antes de instalarlo yo debo saber que dependencias tiene ese paquete bueno no es que debes saber sino que por gusto me interesa saber cuáles son las dependencias que utiliza ese paquete o ese programa acostúmbrate acá en linux se maneja mucho la terminología de paquete listo entonces mira que ese software ese programa ese paquete mira las dependencias que tiene entonces si las dependencias ya las tiene el sistema instalado pues no las va a instalar cierto por ejemplo mire depende de sh de bash de userad bueno una cantidad de comandos entonces el sistema valida el programa este mismo programa donde está este programa open sh server valida si esa dependencia se cumple si se cumple no la instala si no se cumple la procede a instalar listo vamos a dar jump install recuerda con sudo open sh server vamos a ver que pasa él me va a decir mira se va a descargar tanto esas son las dependencias que se van a instalar etc él hace una comprobación completa del sistema ah mira acá me dice que ya lo tengo instalado uy yo no sabía cierto entonces también vamos a buscar otro vamos a buscar sudo jump search oh no ya sabemos buscar instalemos http cierto pero no 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 antes realmente de instalarlo antes de instalarlo quiero saber si ya está instalado para no perder el tiempo ejecutándose el comando y buscando entonces busco jump leads installed httpd me dice paquetes instalados tal parece que también ya está instalado listo vamos a ver si realmente ya está instalado recuerden el sudo recordemos que httpd es un servidor web no ya está instalado si efectivamente ya está instalado ok me estoy quedando sin comandos vamos a buscar otro sudo search en map sudo jump search en map que pena en map es un software un programa que me permite escanear redes vale lo que estoy haciendo en ese momento es buscarlo si realmente están los repositorios si efectivamente está dentro de los repositorios entonces sudo jump leads install httpd esto en map vamos a ver si en map también se está instalado creería que no porque si no mal recuerdo esa instalación fue mínima no mira que no hay no hay nada ahora si podemos instalarlo sudo jump install en map es bueno que realmente pasen este tipo de cosas pues para que te des cuenta que hay situaciones que se le puede llegar a presentar uno ahí vamos a instalar en map mira me dice se va a instalar este paquete esta la arquitectura esta la versión el repositorio se llama fedora el principal y el tamaño vamos a descargar 5,8 megas cuando se instale va a pesar realmente 24 megas deseas continuar digamos que si si lo instalaste en inglés una Y de Yes y ahí el sistema procede a realizar la descarga del software de un repositorio oficial desde internet y a proceder a a instalarlo y mismo se encarga descarga e instala super fácil obviamente si lo hacemos por interfaz gráfica es mucho más fácil pero es para mí un poco más demorado ahí ya está terminando mira que ya pasa verificar y listo ya está instalado ahora yo solamente basta con ejecutar el comando sudo nmap vamos a hacer este experimento bueno la no la es mayúscula mira ahí ya se empieza a ejecutar el programa o sea el programa ya efectivamente está instalado y está funcionando listo para cancelar la ejecución del programa o algún programa o algún proceso basta con la combinación de teclas control c listo ahí cancelé la ejecución de ese proceso vale ahora que vamos a hacer vamos a proceder a eliminar ese programa entonces sudo zoom remove nmap pero por ejemplo vimos http también quitemos http no estamos en este momento sirviendo un servidor o es una computadora de escritorio porque tiene que tener http entonces vamos a borrar esos dos programas mira que lo estamos borrando al mismo tiempo y él me dice al hacer la eliminación me dice mira se va a borrar esos dos paquetes o esos dos software pero al mismo tiempo vamos a borrar esto si ves porque porque son dependencias que van a quedar huérfanas que significa una dependencia huérfana una dependencia huérfana significa que no la está utilizando nadie y si una dependencia no la está utilizando nadie no sirve de nada y me está consumiendo ese espacio en disco cierto entonces él va a hacer eso y damos que si si se van a eliminar 30 13 paquetes y se va a liberar 30 megas de espacio en disco vale para terminar obviamente de hacer la eliminación de todo aunque ya realmente poco pasa esto basta con darle sudo yum cierto auturrimo auturrimo para poder eliminar como tal todo lo que tenga relacionado yum me faltó el sudo sudo yum auturrimo esto pasa mucho lo que es en devian vale más adelante vamos a ver vamos a ver vamos a ver si encontramos algo al respecto listo no hay nada no hay ninguna coincidencia o sea ya efectivamente fue limpiado completamente en devian tiene esa gran desventaja que yo tengo que darle un auturrimo bueno debiendo principalmente apt no no debian sino el comando apt vale entonces nos damos cuenta que ya no hay nada para eliminar ya está completamente entonces vamos a hacer otra validación vamos ahora a hacer la validación con yum sudo insert insert bueno tan raro yum leads install http vamos a ver no no hay paquetes efectivamente se eliminó todo por completo listo ahora que voy a hacer voy a limpiar la caché para que se limpia la caché de los repositorios porque si de pronto no actualizamos nuestro sistema con regularidad o no la vamos a actualizar digamos una vez al mes o una vez por semana etc la caché queda antigua cierto entonces nosotros debemos de limpiarla clean caché all vamos a limpiar toda la caché todo lo que corresponde a la caché ok vamos a ver que yum sudo yum clean all listo ahí me limpió la caché de todo lo que se ha venido descargando o lo que se descargó vale porque recuerden que eso se descarga y se queda en el computador vale cuando vamos a hacer instalación el descarga primero el paquete para después descomprimirlo y realizar las instrucciones de instalación listo mira que ya me borraron 29 archivos listo que vamos a hacer a continuación que es la parte más demorada vamos a actualizar nuestro sistema y acá con este comando de actualización procederemos a terminar el video yum update y le vamos a pasar la opción y para que para que el sistema automáticamente detecte las actualizaciones y las aplique no tenga que preguntarme a mi señor fran señor usuario realmente se va a aplicar esas actualizaciones no entonces automáticamente va a aplicarlas y ya con esto vamos a esperar acá que pase rápido la actualización de nuestro sistema ya y después de una larga espera de más o menos unos 20 minutos 20 o 30 minutos más o menos el sistema terminó de realizar todo el proceso de instalación descarga realmente, descarga instalación y configuración de los diferentes paquetes que se actualizaron acá podemos ver realmente una infinidad de paquetes vemos que acá ya estaba terminando acá terminó completamente, acá estaba verificando que efectivamente la configuración y la instalación se realizó de forma adecuada o las actualizaciones que se presentaron vale, entonces después de ese largo tiempo ahora sí vamos a continuar el siguiente video con RPM nos vemos allí